Música Los dejo entonces con partecillas y gracias a todos. Mira, y la raja de que se rescate en esta historia, sobre todo porque hay un grupo fundamental como la Virginia King. Es la mejor película, quiero trucar todos los votos para que gane. Y viva Gracenjana, y viva el feminismo. Me encantó, acabamos de ver este documental de Kathleen Anna, que me pareció súper interesante. Yo no tenía mayor idea de la vida de ella.